Esto no es cotorra La tumba se armó, este party no lo para nada Me invitaron a un fiestón Con amigos, merengueros, bachateros y salseros De embol y de reggaetón Gente de televisión Comenzaban a llegar ¿Dónde estoy? Fui a preguntar Ahí gritó Johnny Ventura Esta noche de locura y la fiesta no va a parar Ya la fiesta empezó La tumba se armó, este party no lo para nada Ya la fiesta empezó La tumba se armó, este party no lo para nada Dímelo Johnny, dímelo Juan, yo te voy a advertir Vayan colando café, pues si hay algo que yo sé Aquí no se va a dormir Y aquel que se quiera ir La puerta voy a cerrar No se pongan a inventar Que viene pila de gente Porque déjate a la mente La fiesta no va a parar Ya la fiesta empezó La tumba se armó, este party no lo para nada Ya la fiesta empezó La tumba se armó, este party no lo para nada Juanjo, esta fiesta se armó, este party no lo para nada Juanjo Te lo creo Johnny, te lo creo muchacho Rico, rico Ay mami Para mí esto es un honor Que esta celebración La tumba se armó, este party no lo para nada Ay mi negrita ven Ay mi negrita ven Con el viejo pa la calle Esto no lo para nadie Con el viejo pa la calle Y es que Juanjo salió Con el viejo pa la calle Ay que sabroso este detalle Con el viejo pa la calle Con el viejo pa la calle Con el viejo pa la calle Y pa que no te escuerte nadie Con el viejo pa la calle Escucha lo que te traje Y la fiesta se armó, esta fiesta se armó, este party no lo para nada Y aquí estoy con Juanjo, el capitán de Ege Con el viejo pa la calle Con el viejo pa la calle